Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy toca el último Park Run del año, estamos al día 30 de diciembre ¿Podríamos considerar esto una San Silvestre? Podríamos, es una 5K, ya lo sabéis, es la carrera que estamos haciendo aquí ahora porque es gratuita y es la única que se hace, porque estamos en verano gente, son las 6 y 20 de la mañana y fijaos la temperatura que hace, estamos a 26 grados, fijaos todo lo que viene ahora de lluvia y tenemos una humedad del 86%, muy bien, 86%, no sé cómo va a salir hoy, la verdad, ayer estuvimos en un parque acuático y la verdad que eso cancha bastante, estuve viendo una película en la piscina, lo tenéis en el canal de Ghost Spidey y estuve pues dos horas sentado en un flotador, me dejó el culo, pero bueno, también otra cosa es que me he despertado hoy y no sabía que no había, que no quedaban huevos y tal y no teníamos nada para desayunar con lo cual voy a correr en ayunas, por primera vez en mi vida, no corro nunca en ayunas así que no sé cómo va a afectar esto a mi cuerpo y tengo sueño vamos a calentar hoy y salimos con un poquito más de tiempo que la otra vez y ya sabéis que las sensaciones de la otra vez fueron un poco extrañas, se reventé bastante así que vamos a ir con calma hoy, muy con calma en el calentamiento que tenemos tiempo vamos a hacer estos cinco, luego vamos a hacer los cinco pues intentando que sean decentes dentro del parkrun y volveremos para casa y aprovechar el día que va a caer una, o sea, fijaos cómo está el cielo el cielo tampoco es que esté de la manera que a mí me da placer ver y ya habéis visto la humedad que hace y luego va a caer, o sea, va a llover bastante fuerte vamos al lío vale, ya hemos calentado y mira cómo estoy empapado no son ni las siete de la mañana, ya sabéis, he hecho cuatro al final porque el GPS no se me conectaba bien y he dicho prefiero descansar un poquito más, a ver si puedo correr luego también el tema de, vamos a beber agüita aquí ahora el tema de no haber desayunado y eso va a ser interesante va a ser interesante vamos a beber agua, a ver si cogemos fuerza del agua o algo porque si no, no sé de dónde vamos a tirar pero bueno, vamos a por los cinco kilómetros, salga lo que salga en esta San Silvestre, este último parkrun del año y luego pues haremos tres en vez de dos para volver a casa pero bueno, ahora lo he dicho, son 52, faltan ocho minutitos podemos descansar un poco, así que bien, a ver qué tal, a ver qué podemos hacer hoy si nos acercamos un poquito a lo del primer día al menos bueno, vamos ahora con el Morning Report de cómo estamos ahora mismo hemos subido a 27 grados todavía no son ni a las 7 de la mañana y la humedad da a las 83 ha bajado un 3% la humedad que sigue siendo una fucking locura, fijaos cómo estoy está sudada para cuatro kilómetros a ese ritmo tan tranquilo no es ni medio normal, pero bueno esto empieza ya como en cuatro minutos nos vamos a ir colocando y nada, vamos al lío no sé lo que va a salir, la verdad esto sí, hoy ha sido un poquito mejor la salida, no como la otra vez así que bueno vamos a por estos 5K en ayunas a ver qué tal ya tenemos a los niños de Skimbrain un gran mal let's go bueno, estamos con el primer puente 900 metros vamos, vamos, vamos bueno, lo coronamos de vuelta kilómetro 2 la tercera es una mujer y empieza a llover y yo con el móvil encima me haya pasado lo duro let's go es el campo buen trabajo gracias el último ok bueno, pues ya vamos a agropear un poquito segundo mejor parkrun el primero que hice y el último que hago del año 22.12 según Garmin cuando salga los resultados oficiales os lo diré sigue entrando gente fijaos y cuando me han dado el ya sabéis que dan el código cuando llegas a meta y tal me ponía P39 así que teóricamente he llegado en la posición 39 yo creo que he llegado más atrás pero ahí ponía posición 39 que realmente es la 38 porque se me ha colado uno por el exterior de la pista o sea, hay conos y ha pasado por fuera para adelantarme y llegar a una posición antes y dices bueno si te hace feliz en plan de la 38 a la 39 a mí personalmente no me cambia nada le digo empieza a chispear ya que va a llover hoy se va a pasar el día lloviendo vamos para casa el truco no sé si no desayunar correr en ayunas o calentar menos hemos hecho 4 kilómetros y el día que hicimos marca personal calentamos 3 así que no sé qué deciros pero bueno toca volver a casa cuando llegue pues seguramente estarán los resultados y volvemos con lluvia porque ahora sí que sí está cayendo está cayendo agua así que bueno let's go y luego os cuento los resultados oficiales la posición y el tiempo y quiero que os digo veis aquí el niño con las con las va por fly 3 chaval no digo nada eh ya digo los dos plagas el turno acaba de pegar hay que irse ya porque si no ehm no llegamos lo he dicho casi todos los que están adelante por cierto hoy creo que no me ha ganado este niño que los otros sí que me ganan pero creo que hoy no eh no tenemos todavía voladoras estamos esperando eh para enero que salgan las alfa 3 a ver qué tal probarlas y ver si las compramos o no y eh y ya están pidiendo voluntades para la semana que viene así que la semana que viene eh empezamos el año con Park Run a no ser porque tenemos una experiencia entonces empezamos el año de otra manera pero si no pues estaremos por aquí venga que es la cuarta vez que pasamos por este puente oye estoy del puente lo bueno de ir por subiditas es que al menos nos vamos a poner fuerte corriendo así que bueno entre eso hay cositas que os tengo que comentar que me voy a pasar el día editando vídeos para tener vídeos ya para el año que viene si quieres go que se vienen cositas vete suscribiendo que esto no para gente la puntuación no la puntuación el resultado final de lo que hemos hecho hoy pues hoy era el Park Run 527 y hemos terminado en 2211 si Garmin marcaba 2212 pues hemos hecho un segundito menos así que es la segunda mejor marca de Park Run que he hecho o sea el primero que hice y el de hoy ya os digo el secreto va a ser ir en ayunas o calentar menos y más lento como hemos hecho hoy así que empezamos con marca personal y terminamos el año con la segunda mejor marca en Park Run posición 39 y 35 de hombres os digo hoy yo creo que había bueno había bastante menos gente porque éramos solo 418 cuando otras veces éramos 575 casi 600 así que bueno la posición 39 que realmente es la 38 ya sabéis que han hecho trampas al final y nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo suscríbete para más por este puntocito aquí mírate alguno de estos dos vídeos que seguro que también te interesan le vamos a dar mucha caña a 2024 hasta luego